Música Ha llegado navidad, la familia alegre está Celebrando noche buena en la paz del santo va Ha llegado... Música TV, aquí Los Cabos El noticiero que da voz a tu voz Música Hola a todos, buenas tardes, soy Emilio Rodolfo Villegas Espino, su amigo y servidor Gracias mil por su atención Este es un noticiero TV, aquí Los Cabos por internet Como siempre mi compañera Amparo Hernández, muy buenas tardes Pues vámonos de lleno con la información del estado, pero antes Se logró, se logró rebasar la cifra del teletón Se llegó a juntar 473 millones 794 mil 379 pesos Pasó un poquito más de un millón de pesos Pues qué bueno porque seguirán creciendo los kits Así es En beneficio de los niños que más lo necesitan Vamos a seguir con la información del gobierno del estado El gobierno del estado de Baja California Sur sabe la calidad de vida que te mereces Es por eso que con una inversión histórica se trabaja la pavimentación y rehabilitación de calles en los cinco municipios Con concreto hidráulico se obtienen mayores beneficios La temperatura de las calles baja hasta 15 grados Se genera un mayor ahorro de gasolina con la calidad de rodamiento Y además se obtiene una mejor visibilidad nocturna por el reflejo de luz En concreto, el gobierno trabaja contigo Trabaja para ti Gobierno de Baja California Sur, contigo Entregue al gobernador del estado Marcos Covarrubes Villaseñor La primera etapa del centro de convenciones de la capital del estado Allá en La Paz El gobierno del estado cumple con el compromiso de mejorar la infraestructura urbana Para dar una nueva imagen a la ciudad capital Que aunado a sus naturales y a la calidez de su gente Consolidan un destino turístico de calidad Afirmó el gobernador del estado Marcos Covarrubes Villaseñor Al inaugurar la primera fase y poner en marcha la segunda parte de la construcción del centro de convenciones de La Paz Ante el presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz Agustín Olachea Nogueda Representantes de organismos camarales y prestadores de servicio El ejecutivo estatal dijo que el gobierno estatal ha iniciado un amplio programa de obras Para esta capital Para mejorar la imagen en beneficio de la ciudadanía y de las personas que la visitan Lo que otorga a la ciudad la posibilidad de crecer como un gran destino turístico Esta es una primera etapa Nos da mucho gusto ya estar contando con el arranque de la segunda Y estoy seguro que en el curso del camino tendremos que ir buscando también la manera De encontrar con los recursos que nos permitan tenerlo en operación lo más pronto posible Esperamos que el día de mañana este centro de convenciones verdaderamente se constituya en una ancla En un verdadero motor para que nos sigan visitando en Baja California Sur Tenemos la mejor tierra, tenemos la mejor gente y sobre todo tenemos la voluntad de la que hablas Agustín El entusiasmo, las ganas de trabajar Cobarrulla de diseñador puntualizó que solo la ciudad de La Paz están realizando acciones de obras para otorgar aspectos a los turistas Al destinar 100 millones de pesos en la reconstrucción y embellecimiento de la terminal 2 de Pichilingue La reconstrucción del concreto hidráulico de las principales vialidades Aunado a la conclusión de la carretera Cabo San Lucas La Paz Que permitirá en breve que llegue el turismo por muchos años espero este destino Mencionó que desde ahora se iniciará la promoción del centro de convenciones de La Paz Para que una vez concluida la segunda etapa puedan entrar en funcionamiento este inmueble Y comience a recibir el turismo de negocios de grandes volúmenes Que dejará una importante derrama de recursos para esta región Finalmente Cobarrulla de diseñador hizo mención que desde que se anunció la construcción del centro de convenciones Ha generado certidumbre entre los sectores hoteleros Y ha generado la construcción de más de 700 nuevos cuartos de hotel Duplicando la capacidad existente Y confió en que de esta misma forma y haciendo gestión las líneas aéreas En breve comiencen a incrementar sus frecuencias a esta ciudad capital Firme el gobierno estatal y Coret Convenio para la regularización de la tierra El gobierno del estado y Coret signaron un convenio para regularizar la tenencia de la tierra del ejido Y asentamientos humanos de la entidad A fin de dar certidumbre a los habitantes del estado en reunión de trabajo Entre el gobernador Marcos Cobarrullos Villaseñor y el director general de la dependencia federal Jesús Alcántara Núñez Ante el delegado estatal de la dependencia Roberto Salazar Castañeda El ejecutivo estatal dijo que este convenio muestra la gran preocupación que tiene el gobierno del estado Por la regularización de la tierra en el estado Ya que existen familias que por falta de un trámite no cuentan con la certidumbre jurídica del lugar que habitan Por lo que se celebra que este convenio se ha regularizado la situación de cientos de familias Cobarrullos Villaseñor señaló que al regularizar estos predios muchos de estos ciudadanos podrán tener acceso y servicios públicos Además de programas institucionales de construcción y ampliación de vivienda Que una vez al tener el título de propiedad pueden acceder a un crédito Con lo que se accede en ambos casos a una mejor calidad de vida de las familias Mencionó que igualmente al contar con la certidumbre jurídica Cuenta con la tranquilidad sobre la propiedad y una manera de heredar a las nuevas generaciones un bien y no problemas Por su parte el director general de Coret Jesús Alcántara Núñez Mencionó que este proyecto pretende regularizar en el estado el 100% de los predios ejidales Que aún no han sido inscritos al registro público de la propiedad Por lo que de igual forma se buscará asignar con un municipio Un convenio para exentar el pago de inscripción a los predios regularizados para incentivar este programa Finalmente mencionó que este convenio estrecha aún más los lazos de unión entre los tres niveles de gobierno Que buscan el bienestar de la sociedad en un programa ciudadano Y que busca dar solución a un problema añejo El Ayuntamiento de La Paz y la Dirección de Tránsito le ofrecen el programa temporal de descuentos Hasta el 31 de diciembre 20% de descuento en alta de vehículos y obtención de placas 50% en pago de infracciones en las primeras 72 horas de aplicadas Y 30% en 2013 y anteriores Con responsabilidad Hacemos La Paz Ahora escuchemos cápsulas informativas del H Ayuntamiento de La Paz Como todos los lunes se llevó a cabo honores a la bandera Con el recorrido por diversas zonas de riesgo Representantes del 14º Ayuntamiento de La Paz y la Comisión Nacional del Agua En Baja California Sur Apoyados por la Empresa Consultora Construcciones e Ingeniería Aplicadas S.A. Ciasa Se inició la etapa de preparación de proyectos técnicos A efecto de que el organismo federal destine recursos en este municipio para el 2014 Con la guía de la Directora General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos Y el Director de Protección Civil Municipales Rosa María Sánchez y Eduardo Bautista Respectivamente el representante de La Conagua Luis Lain se refirió a la importancia de emprender este tipo de acciones Que brindarán seguridad a los habitantes de La Paz Respecto del apoyo que se estarán brindando al Ayuntamiento de La Paz El funcionario federal comentó que existía una gran disposición de su dependencia en especial Cuando se reconocen las gestiones que la alcaldesa Estela Ponce Ha emprendido para beneficio de los paseños Por su parte el consultor externo integrante de la Ciasa José Antonio Cervantes Gurrola Se refirió al proyecto pluvial de análisis de riesgo de La Conagua Se está llevando a cabo en las principales ciudades del país Entre las que se encuentra La Paz con el propósito de detectar los puntos más recurrentes Y sus factores de riesgo con relación a las lluvias que se presentan en la localidad Cervantes Gurrola destacó que uno de los factores que más se presentan en estos casos Son los asentamientos irregulares de la población y la falta de horas de encauzamientos pluviales Sin embargo, Esther no En el caso de La Paz resulta fundamental en esta tarea contar con un atras de riesgo Nos brindarán una gran referencia que solo nos llevará a georreferenciar lo que establece el documento No te compliques la vida Si eres usuario doméstico tenemos la solución para limpiar tus deudas Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición te podemos condonar en un 100% Los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable Alcantarillado y saneamiento Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera OMSAPA Los Cabos Agua limpia, finanzas claras Aplica en restricciones Como todos los lunes se llevó a cabo honores a la bandera Símbolo de la unidad Símbolo de la unidad De nuestros padres y nuestros hermanos De nuestros padres y nuestros hermanos Te prometemos Te prometemos Ser siempre fieles Ser siempre fieles A los principios de libertad y de justicia A los principios de libertad y de justicia Que hacen de nuestra patria Que hacen de nuestra patria La nación independiente Humana y generosa Viva y tiembla en su centro la tierra Al sonoro cumplir el canto Viva y tiembla en su centro la tierra Al sonoro cumplir el canto Y de nuestros hijos de patria En diciembre de 1822 Mediante el plan de Veracruz Antonio López de Santana Y Guadalupe Victoria Desconocieron al emperador Agustín de Itupide Proclamando la república 3 de diciembre de 1866 Autorizada por el jefe político De la Baja California La Armada Americana Estableció una estación carbonera En la bahía de Pichilingue Cerca de La Paz Misma que servía para abastecer Los barcos de los Estados Unidos 3 de diciembre de 1942 El presidente Manuel Ávila Camacho Promovió la ley del seguro social Se encendió el árbol Y se llevó a cabo el evento De Teletón aquí en Los Cabos En compañía de los delegados municipales De Cabo San Lucas, Miraflores y La Rivera Así como las primeras damas De dichas comunidades El alcalde José Antonio Agúndez Montaño Y la señora Gloria Gabaray Realizaron el corte de listón Para inaugurar el bazar navideño Que año con año se efectúa En el sistema DIF Los Cabos En coordinación con los centros de desarrollo Con la asistencia de cientos de ciudadanos El presidente municipal manifestó Que las tradiciones de sembrina Enmarcan una de las temporadas más coloridas Más coloridas y gratas del año Ya que representan una época llena de celebraciones Con la asistencia de cientos de ciudadanos El presidente municipal manifestó Que las tradiciones de sembrina Enmarcan una de las temporadas más coloridas Y gratas del año Ya que representan una época llena de celebraciones Y fortalece la unión de las familias Una vez que los funcionarios De la décima primera administración Dieron comienzo a las actividades del bazar E invitaron a la comunidad A recorrer los diversos módulos Para conocer y adquirir La variedad de productos navideños Elaborados en los centros de desarrollo Encendieron las luces del árbol del niño cabeño Y depositaron los primeros regalos Que se comenzarán a recopilar Mismos que se entregarán A los niños del municipio El próximo 6 de enero Durante el festival de Día de Reyes Que se realiza Para disfrute de miles de niños Como una de las grandes tradiciones mexicanas Asimismo el municipio hizo un llamado A los sectores empresariales y sociedad Para que durante todo el mes de diciembre Contribuyan depositando un regalo En el gran árbol navideño En este mismo evento Entrega José Antonio Góndez Montaño Y su esposa primer donativo Para Teletón 2013 En apoyo a la niñez con discapacidad y cáncer El presidente municipal José Antonio Góndez Montaño Y su esposa Gloria Gabarain de Agúndez Presidieron el evento Teletón 2013 Que se realizó en la plaza pública José Antonio Mijares En la cabecera municipal Con la presentación estelar de Damiana De La Voz México E Irlanda de Pequeños Gigantes Luego de participar en el donativo Del baile del 9999 El mandatario local y su esposa Realizaron su donativo de 10 mil pesos Y 5 mil pesos Respectivamente De igual forma El alcalde dio un emotivo mensaje A los asistentes Para agradecer la ciudadanía De Los Cabos Que se distinguen todo el año Por su generosidad y solidaridad Muy buenas noches a todos A todas Gracias por compartir este día Y estar presente En algo muy importante Para los mexicanos Apoyar al Teletón Siempre nos hemos distinguido Por ser solidarios Por apoyar a quien Necesita De nuestra parte Como gobierno Hacemos lo propio Pero yo reconozco El esfuerzo Que hacen Quienes coordinan El Teletón Acá En nuestro municipio A la señora Tessi Por supuesto A Valdomero Que hoy nos acompaña A Luis Calderón Y a todos los que hacen Posible Tener este gran evento Por supuesto Agradezco A nuestros amigos Delegados A sus esposas A mi esposa Gloria Como presidenta Del sistema DIP Hoy Coordinado también Con el encendido De nuestro árbol De la vida Por su razón Y que siempre Lo ponen Hacia adelante Para apoyar A quien más necesite La verdad que Es un gusto Estar aquí Con ustedes Compartiendo Y por supuesto Hay que seguir apoyando Eso es Lo más importante Eso es Parte de los valores Y los principios Que como familia Tenemos Tenemos Y sin duda Vamos a alcanzar Esa gran Meta Que se ha propuesto Para seguir teniendo Esos espacios Esa infraestructura Para atender A los niños Con alguna discapacidad Nuevamente Gracias Enhorabuena Y muchas gracias Por participar En este gran evento En la capital En la capital del estado Dio su primer informe El senador Carlos Mendoza Dávis Presentó el senador Carlos Mendoza Dávis Su primer informe De gobierno Ante autoridades Federales Estatales Y municipales En un reconocido hotel En la capital del estado De reportar a la sociedad Los resultados De mi gestión Como senador Por Baja California Sur Se trata de una obligación Y de una convicción La obligación De responder A la confianza De los subcalifornianos Y también La convicción De que debemos Rendir cuentas Y representar Con dignidad Y con emoción A nuestra tierra He sido Y seguiré siendo Subrepresentante De tiempo completo Mi cariño Está aquí Aquí están Todos ustedes A quienes agradezco La generosidad De su compañía Aquí están Mis amigos Aquí está Mi familia Aquí están Mis hermanos Mis hijos Mi esposa Aquí está Precisamente Mi compromiso Y aquí Aquí volveré Cuando termine Mi encargo Porque soy De corazón De Baja California Sur Baja California Sur He dado batallas Para apoyar A un hombre Que ha entregado Su vida Por nuestra tierra Y a quien agradezco Hoy Su presencia Mi amigo El gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor Los subcalifornianos Estamos Muy orgullosos De tener a uno De los gobernadores Mejor evaluados Del país Estamos muy orgullosos De usted Y estamos Muy orgullosos De su trabajo Mi lucha Mi lucha contra esta medida Comenzó Desde el 23 de abril Cuando presenté Un exorgo Al titular del Ejecutivo Precisamente Para que permaneciera El régimen De francas Y regiones fronterizas Que permitía Y permite Hasta el 31 de diciembre Un trato diferenciado A nuestro estado En materia de impuestos Reconociendo Por supuesto Las características Insulares Que nos hacen únicos Porque nuestra región Requiere Más fuentes de trabajo No eliminarles Ese exhorto Que a la postre Se aprobó Por unanimidad En el pleno del Senado Fue suscrito Y avalado Por la totalidad De los senadores De todos los partidos Políticos Que representan Entidades Con zona Y franca fronteriza Es lamentable Que pocos meses después Muchos de ellos Votaron a favor De aumentar El IVA En 5 puntos Procentuales En la región De frontera En sus propios Estados En donde Vive la gente A la que representa Los que así lo hicieron Faltaron a su palabra Y le fallaron a la gente Me fajé los pantalones Y no faltó Quien me criticara por ello Bienvenidas Todas las opinas Pero quiero decirles Que la sociedad Subcaliforniana Se manifestó En contra De esta reforma Hacentaria Y sus efectos De manera unánime Para mí Antes que ningún interés Estará siempre El interés público Y el bienestar De los subcalifornianos Eso es muy claro Por el contrario Lo destruye Quien si sabe Generar empleo Entiende Que hay que apoyar Las vocaciones productivas De Baja California Lo que hacemos bien Hay que hacerlo mejor Y lo que hacemos muy bien Lo tenemos que hacer Excelente Nuestros litorales Son fuente de riqueza Nuestros pescadores Ejemplo de trabajo De entrega De lucha sin descanso Por ello Pusimos especial énfasis En el apoyo a la pesca Hice un exólogo Respaldado por varios senadores Para que en el próximo presupuesto Se consideraran Recursos superiores A los mil millones de pesos Para apoyar El Instituto Nacional de Pesca Queremos más investigación Queremos más investigación Que espera Que nos lleve al desarrollo Esta actividad productiva Continuará siendo Importante fuente De riqueza económica Porque contamos Con la mayor extensión De litorales en México Y ricos en abundancia De especies La seguiré apoyando Como lo hice Cuando solicité en el Senado Un reglamento Para nuestra ley de pesca Vení contar Con un instrumento jurídico Que fortalece El potencial económico Y social De este nuestro gran estado Lo hice porque Los pescadores Necesitan y merecen Todo nuestro respaldo Vamos a pescar Vamos a pescar No solo los productos Del mar Pesquemos también Empleos Bienestar Y un futuro Venturoso Para nuestros hijos Señoras y señores El Servicio Meteorológico Nacional Les sigue usted informando Sobre la presencia De ese sistema anticiclónico Que domina La República Mexicana Es un sistema Que arrastra Algo de nubosidad Desde el Pacífico Y la proyecta Al norte De la República Mexicana No hay precipitaciones Estas nubes No proyectan precipitaciones Si la humedad Que viene desde El Pacífico Sur Hacia el sureste Del Mar Caribe Hacia la península De Yucatán Así como del Golfo de México Y ahí si podríamos tener Un cielo medio nublado Por la tarde Tarde noche Con algo de lluvia Lluvia ligera En el sur de Veracruz En el oriente Del estado de Oaxaca Así como moderada En Tabasco En Chiapas Campeche Yucatán Y el estado de Quitanarro El resto del país Con un ambiente seco La mañana Sigue siendo muy fría Para los estados del norte Fría para los estados Del centro Y vaya pues Las temperaturas máximas Se van recuperando Paulatinamente Hacia unas escalas De templado a cálido Tanto en el norte Como en el centro De la República Mexicana Es lo más importante Que le tenemos a ustedes Del Servicio Meteorológico Nacional Hasta aquí con la información Recuerde que tenemos Dos canales abiertos Teléfono de oficina 12-401-21 Y nuestro correo electrónico Que es TV Aquiloscabos ArrobaYajú Punto com Punto MX Su comentario Es muy importante Recuerde Gota a gota El agua se agota Por eso Cierrenle No la tiren No la desperdicien Valórenla El agua es vital Pero también es vital Pagar a tiempo El recibo Para que un zapas Tenga ese recurso Y nos pueda dar Ese servicio De calidad Que todos queremos Para reportes En la noche En las bolsas O en su cubeta O donde lo tengan Pero ese día Sáquelo Para que lo reponga El camión Y después lo tengan Adentro Para que no haya Ese problema Y acuérdense No es tanto limpiar Lo mejor es No ensuciar Es lo mejor No ensuciar Pues esa era La nueva recomendación Que hacemos Nos vemos mañana Aquí con más información Hacela bien Hasta mañana